Una persona muerta y una herida es el saldo que dejó un ataque a balas registrado en la invasión Tierra Prometida de Valledupar. La víctima fatal fue identificada como Jorge Luis Camacho Castillo, de 30 años, y el herido, quien responde al nombre de Pedro Ruiz Iriarte, permanece recibiendo atención médica en un centro asistencial. Como Jorge Luis Camacho Castillo, de 30 años, fue identificado el hombre muerto a bala en la invasión Tierra Prometida de Valledupar la noche de este miércoles. En el mismo hecho, resultó herido Pedro Ruiz Iriarte, de 30 años, quien estaba junto a Jorge Camacho cuando fueron atacados a tiros por sujetos en motocicleta en la Manzana 31 de Tierra Prometida. Según testigos, Jorge y Pedro estaban pegándole unas calcomanías a una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos armados que los atacaron sin mediar palabras. Pedro Ruiz fue herido en el muslo derecho con orificio de entrada y salida, mientras que Jorge Camacho recibió un disparo en el muslo. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. 316-808-7016. 316-808-7016. 316-808-7016.